¿Por qué no puedo etiquetar o mencionar a una persona en una historia de Instagram? Hola a todos, en este video te voy a enseñar dos motivos por los cuales puede ser que no puedas etiquetar a una persona dentro de Instagram. El primer motivo, el cual es un motivo bastante sencillo de entender, es el hecho de que si tú creas una cuenta de Instagram y tu cuenta es relativamente nueva, no vas a poder etiquetar a alguien en Instagram. No importa qué tipo de persona sea, simplemente no vas a poder con esa cuenta nueva, debido a que Instagram restringe esta posibilidad de manera temporal, solo para asegurarse de que tu cuenta no se trate de algún tipo de spam. El segundo motivo por el cual no puedes etiquetar a una persona, sería que esa persona tiene su cuenta en privada. Si tú quieres tener tu propia cuenta en privado, lo que puedes hacer es entrar en la aplicación de Instagram, y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Ahora que estamos aquí, presionamos en las tres rayas de la parte de arriba, presionamos en configuración, luego en privacidad, y después en cuenta privada. Aquí puedes notar que esto no va a poder cambiar quien te puede etiquetar o mencionar en un mensaje, pero básicamente en todo lo demás, sí, lo cual sería en publicaciones, historias o comentarios. Presionas en cambiar a cuenta privada, y listo. De esta forma, tus seguidores o ninguna otra persona va a poder etiquetarte en una historia. En sí, puedes notar que esos dos motivos son bastante sencillos de entender, pero son los más usuales del por qué no puedes etiquetar a alguien en una historia de Instagram. Y bien, esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.